¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Calidoscopio, el programa cultural de televisión Ferrol. Hoy vamos a hablar de numerosos temas, como por ejemplo la batalla que se recreó hace unos días en el castillo de San Felipe, en la que pudimos observar los soldados tal y como eran en el siglo XVIII, un evento que reunió a cientos de vecinos y que duró aproximadamente hora y media durante ese tiempo, como les comentamos, pues pudimos revivir las vivencias y las luchas de estos soldados del siglo XVIII. También estaremos en Cedeira porque celebraron los vecinos de este concello sus fiestas patronales el pasado fin de semana y también se prolongaban estos festejos durante algunos días más. Estaremos en Baldoviño también para hablar de arte, concretamente con Juan Luis Dopico, un pintor que exponía en la Casa de la Cultura hasta hace muy poco. Vendremos a Ferrol, por supuesto, para asistir al concierto que los limones ofrecieron el pasado viernes en la Plaza de Armas y al que asistieron tanto vecinos como turistas que estos días pues se dejan caer por nuestra ciudad con motivo de las fiestas del verano. También en ese mismo escenario, en la Plaza de Armas, tuvimos la ocasión de disfrutar de la zarzuela, la del manojo de rosas. También un evento que congregó a muchísimas personas interesadas en esta pieza que fue estrenada ya hace unos cuantos años en Madrid, concretamente en 1934. Y nos despediremos con música, con la música que puso la Orquesta Armonía Show en la Plaza de España hace muy poquito tiempo. Pero antes de todo esto, vamos con el sumario. Juan Luis Dopico demuestra su talento en la pintura con una exposición en la Casa de la Cultura de Baldoviño. Paisajes de la costa, del interior de la comarca de Ferrol y algunos retratos centran una muestra que atrajo a cientos de vecinos. El grupo de música Ferrolano Los Limones llena la Plaza de Armas con un concierto memorable. Numerosos fans conean los temas más conocidos de esta banda, que también interpretó canciones de otros grupos españoles. El Consello de Cedeira honra a la Virgen del Mar con una profesión marítima y otra terrestre que reunió a los devotos de esta figura. Una acampada juvenil en la playa de la Magdalena, atracciones y puestos de artesanía y refrescos completan un amplio programa. Y como les comentábamos al principio del calidoscopio de esta semana, el Castillo de San Felipe fue escenario hace unos días de una visita teatralizada en la que los visitantes que se dejaron caer por esta fortaleza pudieron disfrutar y rememorar las vivencias y las luchas de los soldados del siglo XVIII. Fue realmente un evento que permitió transportarnos en el tiempo, como decimos, en el tiempo hasta el siglo XVIII. Unas vivencias perfectamente recreadas que los vecinos y también turistas que se acercaron por Ferrol estos días pudieron disfrutar. Vamos a conocer ahora cómo fue este evento que fue posible gracias a los miembros de la Asociación Batalla de Brión y también a los úsares de Iberia de Abegondo. El Castillo de San Felipe acogió el pasado fin de semana una actividad especial. La Concejalía de Turismo promovió para ese sábado una recreación de las vivencias y de las luchas de los soldados del siglo XVIII. Así, los visitantes que se acercaron hasta la fortaleza ferrolana tuvieron la oportunidad de gozar con una visita teatralizada singular, gracias a la colaboración de dos agrupaciones, los úsares de Iberia de Abegondo y los miembros de la Asociación Batalla de Brión. Ellos fueron los encargados de realizar una demostración de las luchas que mantenían los soldados en el siglo XVIII. Mostraron sus vestimentas y también las armas de abancarga que con sus disparos de pólvora negra hicieron a los asistentes viajar en el tiempo. Además, los que participaron en esta iniciativa tuvieron también la oportunidad de presenciar una exhibición de esgrima realizada con sable. La muestra finalizó con un disparo de cañón. La visita teatralizada tuvo una duración de hora y media y mañana sábado será sustituida por una visita guiada. Bueno, como saben, estamos en una época típicamente festiva. Les hemos hablado de las fiestas de ferrol. Posteriormente iremos con ellas, pero nos vamos a ir a otro concello que también estuvo en fiestas hace muy poco, como es el de Cedeira. Allí se organizaron diversas actividades, como por ejemplo un campamento para los más jóvenes en la playa de la Magdalena. También Cedeira acogió diversas atracciones para todo tipo de público y diferentes puestos de artesanía y también de refrescos para todo el mundo. Vamos a darnos un paseo por Cedeira para disfrutar de sus fiestas. Un año más, el municipio de Cedeira celebró por todo lo alto sus fiestas patronales, que comenzaban ya el día 5 de agosto con el carnaval de verano y un maratón de futbol sala. Sin embargo, los días grandes de estos festejos comenzaron el pasado viernes 12 con la Carrera Popular, que tuvo como lugar de salida la Plaza Sagrado Corazón, a la que siguió el pregón, que en esta ocasión corrió a cargo del jefe de informativos de la Televisión de Galicia, José Manuel Díaz Maceda. Antes de rematar, no quería esquecer una última canción popular, que también fala de nuestra patrona, una copla que nos da una idea, un sentimiento que temo los cedeireses por la Nosa Virgen, que ya que decía, eime casar en Cedeira, un arrapazo a la vida, Nosa Señora Domar ha de ser Nosa Madriña. Así que amigos, pasad de una vez en estas festas, cantad de todo lo que poidades, y sed felices que de eso se trata. Si es cierto, de eso de que encanta los males, espanta, los de Cedeira estamos inmunizados para mucho tiempo. Muchas gracias. Este fue el punto de partida para que todos los cedeirenses y turistas que se dejaron caer por esta villa, comenzasen a disfrutar de la variadísima programación de estas fiestas, que incluyeron atracciones y conciertos, como los que ofrecieron los grupos Brother in Band, que hizo el mejor tributo a la conocida banda Dair Straits, y Lu Reyes y los Astros. Además de la música, los actos religiosos también tuvieron una importancia notable en estas fiestas. Así, la procesión marítima de la Virgen del Mar, patrona de la villa, que se celebró este martes, siguió a la que tuvo lugar el día anterior, en este caso por tierra, en honor a la misma Virgen. Por otra parte, no faltó la tradicional acampada en la playa de la Magdalena, donde los más jóvenes tuvieron la ocasión de conocer gente y pasar un rato divertido. Pues nada, venimos aquí todos los años, y nada, playa, acampada, beber unas copas, ir de cena, y bueno, es mi despedida, que me marcho a Brasil y está aquí todo el mundo para despedirme, así que básicamente va a ser ese el fin de semana. No, 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 nunca pasa, porque es una ocasión para juntarnos todos y venir aquí a reunirnos una vez al año por lo menos, para venir de fiesta y pasárnoslo bien. Y en esta fiesta, para combatir el calor, no podían faltar los establecimientos de bebidas, como el que tuvimos ocasión de conocer, un stand que proporcionaba refrescos de todo tipo, para de esta forma satisfacer los gustos de las miles de personas que disfrutaron en Cedeira de estos días festivos. Bueno, las copas también es algo muy importante en las fiestas, me imagino, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tenéis por aquí? Mira, preparamos caipiriña, caipirosca, caipirosca de caramelo, mojito, guarapita, batidinho de fresa, un poquito de todo. Bueno, ¿y qué es lo que más piden aquí en las fiestas? El mojito y la caipiriña. Bueno, por ejemplo, un mojito, ¿cómo lo prepararían? Un mojito lleva dos cucharadas de azúcar, unos trozos de lima, un poco de menta, ron y un poquito de spray. Y todo mezclado, la batimos y lo batimos directamente al vaso. Puestos de artículos realizados a mano como pulseras, monederos, collares, tejidos elaborados por tribus minoritarias del sudeste asiático y tiendas de objetos de cuero como bolsos o carteras, completaron una amplísima oferta que no dejó indiferente a nadie en estas fiestas patronales de Cedeira de este verano. Hacemos ahora una pausa para hablar de arte antes de hablarles de las fiestas de Ferrol. Y les hablamos de arte, concretamente el arte que pudimos disfrutar en Baldoviño el fin de semana pasado, ya que en la Casa de la Cultura de este concepto...